Muy bien, pues que tal Chiva hermanos, bienvenidos el día de hoy Vamos a estar hablando de actualizaciones por parte del equipo de Guadalajara Si en definitivo hoy se mueve mucho el tema respecto al tema de Guadalajara Respecto a algunas modificaciones que se pueda dar con la situación de Alexis Vega Se habla mucho del tema del Chicote Calderón que tuvieron participación Me han estado hablando mucho en comentarios referente al tema de si Alexis Vega saldría de básicamente Guadalajara O si sería convocado con este el tema de Querétaro La verdad es que es una buena situación la que hoy está ocurriendo en Guadalajara Creo que el dueño está siendo bastante determinante y vamos a hablar a lo largo del video un poquito de la situación Así que gracias por estar aquí presentes, obviamente no se olviden de dejar un like Y de comentar qué es lo que piensan de esa situación y con gusto ya lo estaremos platicando Ahora, hay algunas cuestiones hoy referente al equipo Hay algunas situaciones que hoy se han dado, al menos en esta situación con la escuadra de Guadalajara Y principalmente suena muchísimo esta situación, esta posibilidad de que Vega juegue contra Querétaro Es una de las preguntas que hoy se han puesto sobre la mesa Y la realidad es en concreto que no Está cepillado del equipo, vamos a hablar un poquito más adelante de esto También el tema de Paunovic Pero antes de comenzar me encantaría invitarte a que dejes un like Y un comentario sobre qué es lo que piensan de esta modificación También de igual manera a que puedas dejarnos aquí en la descripción de este video Entres al link y utilices mi código de descuento FUTBOLMX Para que te vayas directamente por esta playera de Chivas o de cualquier otro equipo En menos de 400 pesos La verdad es que es una muy buena oportunidad Y pues si todavía no te haces de ella, la verdad es que te va a convenir demasiado Entonces sí, la playera está muy bien, está muy padre Entonces ve por ella y no lo dudes mucho Bueno, ahora vámonos con la información Porque bueno, Alexis Vega no fue convocado a estar entrenando con el equipo Pero no está dentro del planteamiento inicial del profe Paunovic Eso significa que básicamente no va a tener actividad No va a tener incorporación El profe habló en concreto de tener participación, sí Pero hoy es una realidad que el futbolista no va a tener participación contra Querétaro Es un partido donde Chivas tiene que asegurar los tres puntos Sobre todo por el tema de la tabla hasta este punto y este momento No tiene manera de no hacerlo Tiene que tratar de cerrar con esos puntos Y ojalá se pueda cerrar algo importante en esa situación para el club Así que sí, este es un poco de lo que se viene a ver respecto al equipo Y veamos qué modificaciones se da en ese sentido para el club Ahora, también junto con ello, pues bueno, se ha estado hablando mucho Incluso el hecho del profe Paunovic Me han dicho, oye, qué onda con el profe Pauno Saldría del equipo si no es campeón o qué ocurriría Creo que hasta el momento es muy complicado poder tomar alguna decisión hoy Respecto al tema del profe Paunovic Básicamente, el directivo pues sí tiene una proyección A poder tener un buen puesto en la liguilla O al menos clasificarlo Es el puesto principal o la meta principal hoy en Guadalajara Pero sin embargo, hoy el equipo de Chivas también tiene muy sobre la mesa El hecho de que, bueno, el profe Paunovic Ahí tendría algunas situaciones sobre la mesa respecto a esta cuestión Vamos a ver cómo se viene hasta el final Respecto a este tema Y ojalá no desear lo mejor para el equipo en esta cuestión Y respecto al club Así que muchos vinculan al Piojo Herrera Lo han estado vinculando en las últimas horas Yo la verdad creo que no es algo que se va a dar Digo, tiene güey americanista Pero tampoco es acerrado, ¿no? Ahora sí que esto es un trabajo, ¿no? Es un trabajo directamente Y sí, ¿no? Yo creo, veo un poco complicado que el Piojo cierre Ahí para el equipo de Chivas, ¿no? Al menos hasta este momento sí lo veo un poco difícil Pero ya veremos qué ocurre Obviamente pues desea lo mejor para este equipo Ustedes obviamente no se olviden de dejar un like De comentar qué es lo que piensan Suscribirse y compartir Que para nosotros es súper importante Y bueno, nos ayudan a llegar a muchas más personas Pero esto es un poco de lo que se vendría En este momento para el equipo Ya nos estaremos viendo en otra de estas emisiones Cuídense muchísimo Y hasta la próxima Chao, chao Que estén obviamente de lo mejor Así que cuídense demasiado Y nos vemos en otra emisión Chao, chao Cuídense muchísimo Chao, chao Chao Chao